Las mejores fiestas, las hace Armando Sainz, te da karaoke, DJ y el mejor imitador de cantantes en tu casa, algo espectacular con unas luces, mira las luces, mira el techo, mira las paredes, láser, LED The best sound, el mejor sonido para ti y tu próxima fiesta social, no importa, gracias Google, gracias YouTube, thank you very much, the best party in the world, believe it or not, 786-426-6665 Ahu, eh, 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 Gracias.